Satisfaces mi alma, señor, con tu amor Satisfaces mi alma, señor, con tu amor Lentamente así, lentamente así, lentamente El misterio vuela por el tiempo Y te lleva a ti Y me lleva a mí Lentamente a un lugar claro en el cielo Música Música Satisfaces mi alma, señor Con tu amor Música Música Satisfaces mi alma, señor, con tu amor Música Lentamente así, lentamente así, lentamente El misterio vuela por el tiempo Y te lleva a ti Y me lleva a ti Lentamente a un lugar claro en el cielo Música 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 Música